Hola y bienvenido. En este video tutorial te voy a enseñar cómo utilizar de forma completa los middlewares en tus aplicaciones con Laravel. ¿Para qué sirven? Para filtrar peticiones HTTP. Es decir, todas las peticiones que lleguen a tu aplicación se filtrarán antes de que se muestre el contenido final al usuario. ¿Qué podemos hacer con ellas? Establecer el idioma por defecto de la aplicación, comprobar si el usuario está autenticado o saber si el usuario tiene un determinado rol para acceder a cualquiera de las páginas que está intentando visitar. Esos son algunas de las posibilidades que tenemos al utilizar middlewares. Proteger y establecer cosas en cada petición para que nuestra aplicación funcione correctamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un proyecto. Yo ya tengo el archivo .em definido con la conexión a mi base de datos. Si tienes dudas, revisa el curso gratuito que tengo en YouTube para poder crear una aplicación desde cero con Laravel 5.6 y una vez lo haya finalizado no tendrás ningún problema ni ninguna duda para seguir este videotutorial. Ahora, ¿qué vamos a hacer también? Vamos a abrir un archivo que va a ser la migración para crear la tabla de usuarios. Aquí vamos a añadir una columna de tipo enum que va a ser el rol del usuario. Y aquí le vamos a decir que los roles permitidos van a ser admin y customer. Estos van a ser los roles que vamos a permitir registrar y vamos a decir que por defecto el rol va a ser customer. Con esto únicamente vamos a añadir una nueva columna a la tabla de usuarios cuando ejecutemos la migración. Para utilizarla vamos a abrir otro archivo que va a ser el database seeder, justamente este de aquí. Y lo que vamos a hacer en el seeder es insertar información. Vamos a utilizar factory y vamos a utilizar la clase user donde vamos a decir que vamos a crear únicamente un usuario. Y le vamos a decir que el email primero va a ser admin, arroba mail punto com. El name vamos a decir que va a ser admin. Y el password vamos a decir utilizando helper.becrip que va a ser simplemente secret. Bien, con esto ya tendríamos un usuario creado y este usuario sería ahora mismo de tipo customer porque si recuerdas por defecto hemos dicho que el rol va a ser customer. Así que vamos a poner aquí que el rol en este caso va a ser admin. Obviamente todo esto es mucho mejor para metrizarlo. Cuando digo parametrizar me refiero a en la clase user, justamente aquí, añadir por ejemplo una constante que sea admin igual admin y una constante que sea customer igual customer. Bien, con esto si vamos al seeder de nuevo en lugar de utilizar admin podemos utilizar la constante y todo queda parametrizado. En el momento en el que hagamos algún cambio en la clase user vamos a poder obtener los cambios aquí. Así que siempre mucho mejor. Aquí por ejemplo vamos a crear un customer y no necesitamos establecer el rol porque ya hemos dicho que por defecto va a ser customer. Así que con esto ya tendríamos bastante para poder crear dos usuarios. Para ello php artisan vamos a ejecutar el comando migrate fresh con el flag seed. Esto lo que voy a hacer es eliminar todas las tablas si existieran, crearlas de nuevo e insertar la información que tenemos en este caso en el seeder. Como puedes ver ya se ha ejecutado todo y si venimos aquí a la base de datos LaraBlock y actualizamos veremos que aquí tenemos los usuarios y tenemos dos usuarios, el admin, el customer y aquí tenemos el rol admin y customer. Bien, que son los que acabamos de registrar. Vamos a volver a nuestro proyecto, vamos a cerrar todos los archivos y vamos a ejecutar un comando para crear la autenticación del LaraBel. Pero antes vamos a ejecutar el comando php artisan serve. Con esto vamos a levantar nuestro servidor en el puerto 8000 y vamos a poder empezar a ver que lo que está sucediendo en nuestra aplicación. Simplemente para saber que es lo que tenemos. Volvemos al navegador y ponemos localhost 8000. Aquí tenemos nuestro proyecto, un proyecto muy sencillo que de momento no tenemos nada. Ahora abriendo una nueva terminal vamos a crear el sistema de autenticación php artisan make out y esto va a crear un scaffold de autenticación completamente configurado que va a trabajar con LaraBel y va a permitir autenticar a usuarios de forma completa. Si te das cuenta aquí no tenemos nada y solo por actualizar ya aparece aquí login y register. Bien, por lo tanto ya tenemos una página de login y también tenemos una página de registro. Vamos a revisar que es lo que ha pasado en nuestra aplicación al ejecutar el comando php artisan make out. Si venimos al sistema de rutas, a las rutas web, se ha añadido aquí algo que se llama out routes. Vamos a añadir aquí una cláusula use utilizando las fachadas para las rutas y así que queden completadas las rutas con la información que va a estar trabajando. Bien, lo que ha pasado es que se ha generado una serie de rutas de autenticación y si venimos aquí y ejecutamos el comando php artisan road list aparecerán todas las rutas que existen actualmente en nuestra aplicación que serán unas cuantas. Aunque no hemos hecho nada, podemos ver que tenemos rutas API, home, login para iniciar sesión, para cerrar sesión, recuperación de firewall, registro y quien resuelve cada una de estas rutas. Por lo tanto, solo por ejecutar el comando make out se crea un scaffold auto completo y una de las rutas que aparece es la ruta home. ¿Qué pasaría si venimos a nuestro proyecto y en lugar de ir a register vamos a la ruta home? Pasa que no nos deja acceder y nos deja de nuevo en la página login. ¿Bien? ¿Por qué? Para entenderlo es muy sencillo. Simplemente vamos a buscar el controlador home controller y veremos que en el constructor utiliza algo que se llama middleware y le pasa el middleware out. ¿Qué es el middleware out? El middleware out lo que hace es comprobar si el usuario está o no identificado. ¿Bien? Es muy sencillo. Si venimos aquí al directorio app http middleware veremos que tenemos aquí algo que se llama redirect if authenticated. Por lo tanto, si el usuario está autenticado lo que va a hacer es una redirección a la página home. ¿Y qué pasa cuando el usuario intenta acceder, por ejemplo, a la página home y no puede acceder? Bien, para ello tenemos que revisar el middleware authenticate que es el que se encarga de hacer esta petición. Date cuenta del namespace en el que estamos, illuminate out middleware. Esto no se puede tocar porque esto es interno del arable y nosotros no tenemos que tocarlo ya que en cada actualización este cambio se perderá. Pero, para que entendamos un poco la lógica, aquí tendríamos el constructor donde se define, aquí como podemos ver, una instancia de la factoría de autenticación. Y aquí tenemos el método handle. El método handle es el que se ejecuta en cada middleware cuando se ejecuta la ruta sobre la que se está aplicando. Y en este caso lo que hace es llamar al middleware authenticate y comprueba si tiene el usuario o no permiso para poder acceder. Si tiene permiso para acceder, lo deja y si no, lanza una excepción que puede ser controlada de una forma tremendamente sencilla. Esto es lo que haría el middleware out. Pero, ¿dónde se utiliza realmente el middleware out? Si buscamos un archivo que se llama kernel.php, que está en el directorio app de nuestro proyecto, en el directorio http, mejor dicho, veremos que aquí tenemos la clase kernel y tenemos una serie de middlewars. El middleware out lo tenemos justamente aquí, en los middlewars de rutas. Este middleware, al asignarle un alias, podemos utilizarlo exactamente como hacemos aquí, utilizando out. Y aquí tenemos una serie de middlewars que nos van a permitir utilizarlos en el sistema de rutas o en los controladores, por ejemplo. Luego también tenemos grupos de middlewars. Para, por ejemplo, ejecutar para las rutas web, podemos ejecutar todos estos middlewars. Y para las rutas API podemos ejecutar también determinados middlewars. Por lo tanto, podemos ejecutar middlewars para cada uno de los grupos de rutas que podamos tener en nuestra aplicación. Y además, podemos ejecutar también middlewars a nivel global, ¿bien? Estos middlewars se ejecutan en cada petición http. Aquí tenemos unos cuantos y todos ellos se van a ejecutar cada vez que una página sea actualizada. ¿Bien? Estamos haciendo lo que estamos haciendo. Todo lo que esté aquí dentro se va a ejecutar. Ahora no te preocupes que veremos un ejemplo para poder entenderlo mejor. Pero antes, vamos a cerrar estos archivos y vamos a iniciar sesión en nuestra aplicación. Así que venimos aquí y vamos a poner admin, arroba mail y vamos a poner el password que era secret. Pulsamos en remember me y iniciamos sesión. Como puedes ver, hemos accedido y estamos en la página home. Bien, si intentamos venir de nuevo a la página de login, date cuenta que no nos deja venir porque el usuario, como ya está autenticado, ahora se está comprobando el otro middleware, que sería redirect if authenticated. Bien, simplemente comprueba si el usuario está identificado y si el usuario está identificado, lo deja en la página home. Este middleware se va a ejecutar, por ejemplo, cuando estemos visitando las rutas que son públicas. El login, el registro, recuperación de password, etc. En otro caso, le dejará continuar y acceder a esta página. ¿Qué es lo que pasaría si yo pulso aquí y pulso en logout? Si yo ahora pulso de nuevo en login y en lugar de con admin pulso, entro con customer, customer.mail.com y pulso en login, puedes ver que también puedo acceder y de momento todo está funcionando correctamente. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a crear un middleware para poder crear un middleware que maneje un rol de forma sencilla. Eso lo conseguimos con el comando php artisan make middleware y le vamos a llamar, en este caso, rol. Automáticamente va a crear un archivo de tipo middleware en nuestro directorio de middleware, justamente aquí, que es este. Aquí tenemos nuestro middleware. El middleware ya define el método handle, donde tenemos la request y tenemos una closure que es next. Si todo ha ido bien, tiene que devolver esto y si no, nosotros tenemos que hacer algo entre medio. Si quisiéramos comprobar, por ejemplo, si el usuario con el rol que tiene, tiene acceso a una determinada ruta, podríamos hacer lo siguiente. Si out user, rol, accedemos a la columna rol del usuario, es igual a rol, que es algo que no le hemos pasado todavía y le vamos a pasar aquí. Si rol sería el parámetro, vamos a definirlo en la documentación, es decir, el usuario sí que puede entrar. Entonces, aquí tendríamos que hacer este return, pero mejor aún si el rol no es igual o podemos hacer si el rol es distinto. Por lo tanto, si el rol de este usuario es distinto al que se necesita en esta ruta, hacemos un return, redirect y lo dejamos, por ejemplo, en la página home. Además, este middleware también previamente va a aplicar el middleware de autenticación, así que vamos a ver cómo utilizarlo. Para ello, vamos a venir aquí al controlador home y vamos a definir un método, public function, y lo vamos a llamar admin, por ejemplo. Y simplemente vamos a hacer hola admin. Esta va a ser una ruta para el admin. Vamos a abrir las rutas web, vamos a venir aquí y vamos a definir aquí una ruta get, donde en lugar de una ruta get, vamos a definir una ruta de grupos. Donde vamos a decir middleware, los middleware que vamos a utilizar, vamos a decir que primero vamos a ejecutar el middleware out, y después vamos a definir el middleware role, donde le vamos a decir que el role que puede acceder aquí va a ser el role admin. Esto lo vamos a ejecutar con una función anónima y vamos a definir una ruta get, donde vamos a decir simplemente admin, y vamos a decir que lo va a resolver homeController y el método admin. Por lo tanto, si ahora intentamos acceder a una ruta llamada admin, tendríamos que tener un mensaje de hola admin, si es que somos administradores. Pero antes, vamos a comprobar qué es lo que pasa cuando intentamos acceder a la ruta admin. Nos dice que la clase role no existe. ¿Por qué? Porque nosotros, bien que la hemos creado, pero no la hemos definido dentro del kernel. Así que tenemos que venir al kernel y justo aquí abajo, en las rutas, tenemos que definir aquí role y decir que nuestra clase va a ser la clase role. Y con esto, ya le decimos a nuestro sistema de rutas que tenemos un nuevo middleware y que tiene que checarlo antes de ejecutar cada petición. Si actualizamos, ahora como puedes ver, nos deja en la ruta home de nuevo. Por lo tanto, si venimos aquí a admin, no nos deja entrar. Vamos a cerrar sesión y sin haber iniciado sesión, vamos a escribir la ruta admin. Y como puedes ver, nos deja en el login porque le hemos puesto primero el middleware out para saber si el usuario está o no autenticado. Y como no está autenticado, ya nos ejecuta el siguiente, ya hace un redirect y se corta la ejecución. Ahora vamos a entrar aquí con el admin, vamos a iniciar sesión y como puedes ver, ahora sí que podemos acceder a la página de admin porque nuestro usuario tiene el role admin y puede entrar. Por lo tanto, ya sabemos cómo pasar un parámetro. Si ahora lo que queremos hacer es, por ejemplo, crear otra ruta, vamos a duplicar estas rutas y vamos a poner una ruta que va a ser para el role customer. Y ahora le vamos a decir que va a ser para el role customer. Utilizando siempre el mismo middleware, no tenemos que crear uno cada vez, vamos a poder definir una nueva ruta que va a ser la ruta customer. Si venimos aquí y duplicamos este método y le decimos que va a ser el método customer y aquí ponemos customer, vamos a cerrar, eliminar este paréntesis que nos sobraba. Si ahora venimos a la ruta customer, con el admin tampoco nos va a dejar entrar porque no somos clientes, somos administradores. Así que tenemos que cerrar la sesión y volver a entrar y le vamos a decir que ahora vamos a querer entrar con el customer. Iniciamos sesión y si ahora venimos a la ruta customer, podemos ver que ahora sí que nos deja acceder a esta ruta. Por lo tanto, tenemos un único middleware que podemos ejecutar en el sistema de rutas y es completamente funcional para pasarle una variable que sería el role que queremos utilizar. Pero ¿qué pasaría si quisieramos darle acceso a la misma ruta a un usuario administrador y a un usuario customer? Es decir, una ruta que sea compartida para ambos pero que no pueda acceder, por ejemplo, otro nuevo role que sea, por ejemplo, el role editor. Así que vamos a modificar un poco nuestra aplicación, vamos a abrir el archivo database-seeder y vamos a crear un nuevo registro. Y en este caso le vamos a decir que va a ser editor y la clave va a ser exactamente la misma. Aquí el role le vamos a decir que va a ser user editor, que no la hemos creado todavía. Así que vamos a ir a nuestra clase y vamos a definir una nueva constante que en lugar de customer va a ser editor. Recordemos que también tenemos que venir a nuestra migración y modificarla para añadirle además de customer también la posibilidad de que en la tabla, en la columna role, tengamos también un valor que sea editor. Si ahora ejecutamos el comando php artisan-migrate-fresh-set, vamos a eliminar toda la información de la tabla y la vamos a volver a insertar, en este caso añadiendo un nuevo role de usuario que sería el role editor. Si actualizamos podemos ver que ya tenemos aquí también el editor con el role editor. Vamos a volver a nuestro proyecto, vamos a cerrar todos los archivos para no tener tanto lío con los archivos. Vamos a bajar un poco el terminal y ahora lo que vamos a hacer es venir aquí a las rutas web y vamos a definir otra ruta. Pero ahora le vamos a decir que esta ruta va a ser para el admin y también para el customer. Date cuenta que yo pongo aquí el pipeline o la tubería que es el que nos va a permitir pasarle más de un parámetro. Podríamos hacerlo de otras formas pero a mí esta forma me gusta, es sencilla y es la que normalmente utilizo. De esta forma le podemos pasar varios roles a nuestro middleware role. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir nuestro middleware role y aquí en lugar de hacer esto vamos a decir que vamos a definir una variable que va a ser array roles que va a ser simplemente un exploit. Lo vamos a hacer por el pipeline y en lugar de role va a ser roles, así que lo vamos a poner así. Vamos a actualizar la documentación y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar esta condición y vamos a comprobar if not in array, array roles y aquí lo que le vamos a pasar va a ser, mejor dicho, al revés, perdona, out user role, es decir, si en el array, array roles no está este usuario, abrimos las llaves entonces el usuario no puede acceder, bien, aquí tenemos el rol y aquí los roles que le estemos pasando. Para poder entenderlo mucho mejor vamos a hacer un dd de array roles y vamos a ver el contenido que tienen. Si volvemos a nuestra aplicación y actualizamos, aquí ahora mismo tenemos admin y customer, bien. Vamos a hacer una pequeña modificación en nuestras rutas web y justamente aquí en lugar de que sea customer vamos a poner especial, por ejemplo, bien, que sería esta ruta de aquí y solo va a permitir para admin y customer. Si ponemos la ruta ahora puede ver que ya aparecen los dos roles y estos son los roles que el usuario debe tener para poder acceder a esta ruta, bien. Así que si eliminamos el dd y actualizamos, ahora mismo no diría hola customer porque estamos utilizando el mismo método, bien. Bien, si venimos aquí a las rutas web verás que aquí aparece el método customer y aquí vamos a poner especial. Así que vamos a ir de nuevo al controlador HomeController y vamos a definir un nuevo método especial y vamos a hacer un echo out user role para ver el rol que tiene el usuario. Una vez el usuario haya podido acceder aquí es porque el usuario está identificado correctamente y como puedes ver el usuario customer puede acceder. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a venir a Home, vamos a cerrar sesión con el customer, vamos a iniciar sesión, en este caso con el admin y si venimos de nuevo a la ruta especial veremos que el admin también puede acceder. Por lo tanto ya tenemos dos usuarios que pueden acceder y si venimos con el usuario, en este caso editor, podemos iniciar sesión perfectamente pero si venimos a la ruta especial podremos ver que nos vuelve a dejar en Home y ya no nos deja acceder. Bien, por lo tanto de una forma tremendamente sencilla podemos saber si el usuario puede o no acceder pasándole incluso más parámetros a nuestro middleware. Para terminar simplemente vamos a crear otro middleware que es otro que yo suelo utilizar mucho, make middleware, le voy a llamar language pero no vamos a definir la funcionalidad. Este middleware yo lo suelo utilizar para establecer el idioma de la aplicación en cada petición a través de una sesión. Si existe la sesión utilizo esa sesión para definir el idioma y si no utilizo el idioma por defecto que yo tengo en mi aplicación. Bien, este middleware lo tenemos que definir, vamos a pulsar en el editor, lo tenemos que definir aquí en kernel y para entender cómo funciona simplemente vamos a poner aquí language, class. Haciendo esto parece que no estamos haciendo nada. Si venimos aquí a nuestra aplicación y actualizamos, como podemos ver no está pasando nada. Pero si abrimos el archivo, en este caso language, que sería nuestro middleware y hacemos un dd1 y volvemos a nuestra aplicación, podemos ver que la aplicación se para y se ejecuta. ¿Por qué? Bien, muy sencillo, porque este middleware es global y se ejecutan todas las peticiones http. Date cuenta que si yo cojo esto y me vengo por ejemplo, vamos a ver la ruta que estamos visitando, en este caso estamos visitando la ruta home y la ruta home únicamente utiliza, si venimos al controlador y al método index, solamente utiliza en el constructor el middleware out que se está aplicando contra todo. Vamos a eliminar esto de aquí y vamos a hacer que el middleware solo se ejecute contra esta ruta, así que aquí le vamos a poner middleware y le vamos a decir out. Bien, solo para la ruta home, no queremos utilizarlo para el resto porque para el resto nosotros ya lo estamos utilizando. Bien, si volvemos, actualizamos, podemos ejecutar la ruta home correctamente, cerramos sesión, si intentamos ir a home no nos deja, si accedemos como editor sí que podemos entrar y si yo por ejemplo me voy al controlador, ahí al middleware, en este caso por ejemplo al middleware out que sabemos que no lo tenemos que tocar, authenticate, que sería este de aquí, aquí en el método handle, ya sabemos que no lo tenemos que tocar, voy a hacer un dd1, si actualizo, puedes ver que aparece el dd1, pero únicamente aparece aquí porque yo en esta ruta estoy utilizando este middleware, si yo vuelvo a mi sistema de rutas, al archivo web.php y me cargo el uso del middleware, lo elimino y vuelvo a actualizar, la aplicación se ejecuta perfectamente porque no es un middleware global. Bien, así que debe quedar claro que los middleware globales se ejecutan en todas las peticiones HTTP y los que no son globales únicamente se ejecutan en aquellas rutas en las que nosotros le hemos dicho. Con esto creo que puedes ser capaz de controlar todas las peticiones HTTP de tu aplicación y hacer todo lo que necesites para filtrar este tipo de peticiones. Espero que te haya gustado y que te haya parecido interesante. Un saludo.